Una lluvia mezclada con sudor en mi habitación Son dos cuerpos entregados al amor en mi habitación Mis problemas, mi celda, mi prisión, mi lucha, mi ilusión, mi perdición Una puerta, una cama y un colchón en mi habitación Mis miradas a esas fotos colgadas, un colchón, mis ilusiones colocadas con mentores Mi salvación o mi muerte, mi vida o mi suerte, así lo veo yo Esto es todo lo que encuentro en mi habitación El sol ya ha salido, yo caigo rendido en la nota de mi bollón Un día más ha pasado en mi habitación Música Mis problemas, mi celda, mi prisión, mi lucha, mi ilusión, mi perdición Mil miradas a esas fotos colgadas, un colchón, mis ilusiones colocadas con mentores Mi salvación o mi muerte, mi vida o mi suerte, así lo veo yo Esto es todo lo que encuentro en mi habitación Esto es todo lo que encuentro en mi habitación El sol ya ha salido, yo caigo rendido en la nota de mi bollón Un día más ha pasado en mi habitación Música Mi salvación o mi suerte, mi vida o mi muerte, así lo veo yo Esto es todo lo que encuentro en mi habitación Música 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 Gracias por ver el video.